Soy Yunei Santana González, esposa del preso político manifestante 11 de julio de 2021, Samuel Pupo Martínez. Hoy, 27 de febrero de 2023, me encuentro frente a la Fiscalía Militar en Matarsa. Motivo una citación que tengo a las 11 de la mañana, son las 10 y 20. Por una denuncia que entregué el mes pasado, motivo que me abrieron una carta de advertencia, según ellos, por mi activismo en las redes. Dice que no le da la libertad constitucional a mi esposo por una sentencia firme de tres años. Me abrieron una carta de advertencia que, según mi publicación, estoy incitando a delinquirle a los familiares de los manifestantes del 11 de julio, cosa que dije que es incierto, que yo en mis publicaciones solo estoy pidiendo, exigiendo libertad a mi esposo injustamente preso y todos estos presos políticos. Hoy, supuestamente, deben darme respuesta, cosa que quiero dejar claro, que en mis publicaciones solo pido, exijo y seguiré exigiendo la libertad de mi esposo Samuel Pupo Martínez y todos nuestros presos políticos, y justamente, libertad para nuestros presos políticos, Cuba de luto.